Vas a disfrutar del arte desde una perspectiva que no imaginabas posible. Van Gogh, The Immersive Experience, la experiencia inmersiva, te permite entrar y caminar en las obras del impresionista holandés. Durante una hora y 15 minutos aproximadamente verás sus obras más importantes, algunas en realidad virtual y otras en la experiencia de 360 grados, que te llevarán a la posición del artista y podrás percibir el mundo desde su perspectiva. La exposición está abierta al público en el Olympia Theater del Downtown de Miami, de jueves a domingo entre 10 de la mañana y 7 de la noche. ¡Suscríbete al público! Gracias por ver el video.